Así que, señorías del Partido Popular, antes de hacer estos numeritos que ustedes hacen, tápense un poco. Por silencio ante el caso de Tito Berni. Abandonen el cinismo y la demagogia. Y, señora Morales, un consejo, cojan fuerzas para soportar el calvario que le espera al Partido Socialista por el caso de Tito Berni. Les digo que a nosotros nos repugna tanto más que a ustedes todo lo que estamos conociendo en relación al exdiputado del Partido Socialista y también al exgeneral de la Guardia Civil y a los empresarios que han comprado o que querían comprar funcionarios públicos, que se ha olvidado comentarlo, nos repugna tanto o más que a ustedes. Ojalá esto sirva para que, de verdad, el Partido Socialista introduzca los cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Ojalá también el Partido Socialista nos haga caso cuando le señalamos zonas opacas en algunos municipios para que el día de mañana no tengan que echarles las manos a la cabeza por cosas que dejan pasar hoy. Ahora bien, yo tengo que denunciar aquí la enorme hipocresía que ustedes están virtiendo sobre esta Cámara. Ahora, ¿ustedes saben quién era Rodrigo de Santos? Este concejal de urbanismo del Partido Popular, que fue condenado por gastar 50.000 euros de dinero público en prostíbulos y por abusar de tres menores, al que acogieron en una fundación muy cercana al Partido Popular. ¿Alguien tuvo entonces la idea de ponerle a cargo de presos que iban allí a hacer servicios a la comunidad? ¿Alguien tuvo esa feliz idea? Bueno, el resultado fue que este hombre hizo lo que sabía hacer, que era chantajear y extorsionar a estos presos para que accedieran a satisfacer sus deseos sexuales si no querían que él informara negativamente al juez. Cuando todo esto se supo, la persona que había tenido esa felicidad, que era la directora de la Fundación, tuvo que dimitir porque, lógicamente, no estaba a la altura del cargo. Pero no se preocupen, que encontró un cargo para el que sí que estaba a la altura. Hoy es directora general de integración del Gobierno de la señora Ayuso, del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Así que, señorías del Partido Popular, antes de hacer estos numeritos que ustedes hacen, tápense un poco. Tápense un poquito. Muchas gracias.